Mi niñez, por así decirlo, se volvió un caos porque comencé a tener tantas experiencias espirituales que llegué a un estado que yo me estaba volviendo loco a tal grado que cuando los demonios me visitaban ya yo escuchaba fiestas de palo en mi cabeza. Recuerdo que el 14 de febrero del 2021 a las 6 de la tarde me llama la madre de Luis Candela, la pastora y se sueña un sueño conmigo. Y el sueño fue el siguiente, me dice fulano, tiene que venir para la iglesia hoy porque me soñé que te mataba un carro. Eso fue domingo. A la media hora el carro me chocó. Yo nada más sentí que él me dio y me llevaba arriba del bonete y cuando me llevaba arriba del bonete que él hacía como así para botarme, me botó y me pasó por encima. Y recuerdo que mi brazo yo lo veía con todas las carnes ripiadas y yo no me podía arrastrar porque tenía la clavícula rota en cinco partes el carro me pasó por encima, el pie estaba desbaratado y también este brazo. La última palabra que le dijo el señor, yo le digo señor yo te prometo que si tú me sacas de aquí yo te voy a servir. Recuerdo que llegó un señor blanco, calvo, como de 50, 60 años y me agarró por los dos hombros y me arrastró para el orillo. Cuando el hombre me arrastra, él se desaparece, yo no sé quién es todavía, yo no sé quién es. Recuerdo que yo había hecho algo con un varón antes de ser cristiano y las cosas salieron mal. Yo recuerdo que yo duré una semana ubicándolo, yo sabía cómo respiraba, qué hora se iba, cómo caminaba, por donde yo lo iba a matar un callejón solitario. Y recuerdo que cuando él se iba, ahí mismo llegó un varón que tenía cuatro meses convertido y me dijo, varón, que yo hay una campaña, vamos, vamos para allá. Yo le dije a él, varón, véteme de ahí, a mí no me hable de Dios. Cuando él me lo dice por tercera vez, yo caigo para el suelo porque sentí que mi corazón se frizaba como si me fuera a dar un ataque. Cuando de repente yo le digo a él, está bien, vamos para allá, vamos para la campaña. Cuando llegué, había una joven predicando como 15, 16 años. Mientras ella predicaba, yo sentía a Dios. Y mientras yo lo sentía, ella me llamó, pero yo no quise ir. Y ella me dijo, pues está bien, quédate ahí. Recuerdo que ella sacó un pañuelo y me lo puso en la cabeza y me dijo, Dios me dice que tú ibas a matar a fulano de tarde ahora mismo. Cuando ella me lo dice, yo me empanto y digo, ¿quién te digo eso? Y ella me dijo, el Dios que tú no quieres servirle. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. La paz de Dios ha contigo, tu casa, tu familia, tu ministerio, todo lo que tú representes en el Señor. Bienvenido a su plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. En esta ocasión estamos aquí desde San Francisco de Macoría, una parte de República Dominicana. Para bendecir tu casa, tu familia, con hombres y mujeres de Dios que te van a bendecir y te van a edificar a través de su vida y a través de lo que Dios ha hecho con ellos. Así que en esta ocasión tenemos aquí ungido. Dios te bendiga, mi amado. ¿Cómo está? Amén, Dios bendiga, amado. Príncipe, primeramente mi nombre es Alexi Guzmán. Amén. Somos desde La Vega. Santo sea Jesús. Nos congregamos en la iglesia Casa de Dios. Amén. Mi pastora Elizabeth, su esposo Santiago. Amén. La cual nos están pastoreando. Amén. Santo sea el Señor. Amén. Así que mi amado, todo el que está ahí, comparte esta palabra, actívese, dele like y suscríbase a este canal porque en los próximos segundos esto se va a poner serio, pero muy serio. Comente debajo, compártalo con alguien más. Ungido, la gente quiere saber de dónde usted procede. Acérquese al micrófono. Amén. La gloria sea el Señor. Yo nací de un campo de La Vega. Sí. Amén. En la cual tuve una niñez de muchas experiencias. Sí. Si así se puede decir. Recuerdo que a la edad de mis 5 o 6 años, yo podía ver demonios. Tenía experiencia de ver demonios, pero como no tenía el conocimiento ni la capacidad de quizá pelear con eso, llegué a un sistema al cual yo pensaba que ya me estaba volviendo loco. Mi madre en ese entonces, sin conocimiento, ella me llevaba a brujos. Recuerdo que ella me llevaba donde una señora que tenía su cabello blanco, canoso. Recuerdo que preparaban muchos cubos con agua, agua, como una agua roja. Le echaban hoja de piñón, me bañaban con armoniaco. Ella fumaba, fumaba los cigarros. Y recuerdo que ella me daba muchas vueltas y me volteaba con ruda. También tenía dos recuerdos. Tenía recuerdos, cosas tomadas también. Y de ese entonces, mi niñez, por así decirlo, se volvió un caos. Porque comencé a tener tantas experiencias espirituales, que llegué a un estado que yo me estaba volviendo loco. A tal grado que cuando los demonios me visitaban, ya yo escuchaba fiestas de palo en mi cabeza. ¡Dios mío! Cosa terrible, amado. Los demonios literalmente llegaban a las casas. Me atormentaban. Yo escuchaba uñas en el piso. Muchas veces se me manifestaban en forma de sombra. Y era cosa terrible, amado. Y recuerdo que mi madre trabajaba en un trabajo. Y ella entraba a las tres de la mañana. Entonces nosotros, mis hermanos, que somos cuatro, nos quedábamos en las casas. Pero ellos no podían ver lo que yo podía ver. Y ellos pensaban que yo me estaba volviendo loco en sí. Yo estaba a tal grado, amado, que yo salía de día. Yo veía los cubos, los tocones. Yo pensaba que todo era demonio. Todo lo que yo veía era demonio. Todo, amado. O sea, yo vine con una frustración. Demasiada terrible, amado. Y recuerdo que una noche mi madre se va. Y nos quedamos los hermanos míos. Y yo recuerdo que en el sí había algo que estaba caminando. Y cuando se está caminando, yo me paro de la cama. Y comienzo a caminar por la sala. Y mientras yo voy caminando, los que estaban arriba del sí caminaban junto conmigo. Ni un paso adelante, ni un paso atrás. Sino junto conmigo. Y yo lleno de miedo. Recuerdo que abrí la puerta, abrí el pestillo. Y cuando me asomé afuera, yo vi un gato grande, negro. Pero un gato terrible, que yo nunca hubiese visto eso. Y recuerdo que yo salí corriendo. Y enfrente de la casa de mi madre está la casa de mi abuelo. Yo recuerdo que yo rompí topa allá. Entré para allá y lo que estaba se fue. Pero ¿qué pasa? Luego yo comienzo a crecer. Y mi vida, mi vida tanto física como espiritual, se volvió un caos, amado. Sí. Porque yo, los espíritus que estaban dentro de mi cuerpo, que me poseían, mediante todas las cosas que me habían hecho, como los baños, como los resguardos. Tú sabes que la Biblia dice, el libro de Lucas, capítulo 11, a la altura del verso 24, hablando sobre el espíritu inmundo que sale del cuerpo. Yo tenía, amado, yo no sé si yo tenía 12 legiones de demonios. Yo lo que sí te puedo decir, amado, que yo me volví alguien irreconocible. Comencé a caer en el mundo de las drogas. Eso me llevó al mundo de las drogas. ¿Y cómo fue eso? Eso fue, amado, comencé a juntarme con gente, por así decirlo, gente mala, amado. Gente, yo tenía un señor que me vio crecer, vio crecer a mi madre. Él estaba preso en Estados Unidos. Y él fue el primero que me puso una pistola en la mano y me llevó al mundo de las drogas. Él fue el primero. Ahí yo consumía lo que era marihuana. Llegué a consumir lo que es perico y esos tipos de cosas. Y mi vida se volvió un caos porque yo crecí como, a eso acontecerme, crecí como con ese odio, como con esa amalgura dentro de mí. O sea, no yo, sino lo que estaba dentro de mí. A tal manera, amado, que yo entraba a mi casa, yo salía hoy, y duraba dos días fuera de mi casa. Mi madre, recuerdo que me guardaba la comida y se dañaba porque yo no me la comía. Yo, Emma, yo comía poco. Yo comía poco porque yo me sentía, en mi casa había un espejo y cuando a veces yo venía de madrugada que mi mamá me hablaba, yo nunca le pude responder a mi mamá. Yo le respondo a mi madre ahora que soy cristiano. Pero yo nunca me salió decirle besarle la mano a mi mamá o demostrarle amor, nada de eso. porque cuando yo llegaba, yo recuerdo que había un espejo largo en mi casa y cuando yo pasaba por el espejo que yo me miraba yo mismo, dentro de mis ojos yo podía ver un espíritu que me poseía. Dios mío. un espíritu dentro de mí. Eso era lo que procreaba la violencia dentro de mí. Y recuerdo que todo se manifestó porque yo también llegué a vender drogas y yo no tenía vamos a decir tantísima edad. Eso pasó como a los 15, 16 años de edad. Wow. Porque yo empecé la calle bien temprano. Y no porque me faltó educación, sino por las cosas, digamos, sin conocimiento que mi madre hizo. porque cuando tú llevas a tu hijo a brujo, tú sabes que tú se lo estás entregando al diablo. Entonces, por así decirlo, mi madre sin conocimiento me estaba entregando a Satanás. Entonces, yo hacía cosas a las cuales yo me detenía y yo decía Dios mío, ¿pero qué es lo que estoy haciendo? Pero dentro de mí como que había algo que me generaba hacer eso. Muchas veces, amado, yo miraba siempre una detención, mami, que había en mi casa y el diablo me decía ahórcate. Dios mío. Muchas veces me decía date un tiro. Muchas veces yo llegaba de la calle tomado, quizás drogado y yo me sentaba y yo lloraba yo mismo y Satanás me decía date un tiro, tú no sirves para nada. Date un tiro. ¿Qué tú vas a ser vivo? Porque eran cosas, amado, demasiadas fuertes que me dominaban. Ahora bien, cuando yo comienzo a andar todo ese mundo, recuerdo que una persona se acerca a mi madre y mi madre se entera de todo lo que yo hacía por esa persona. Recuerdo que ese día yo tenía un motor X1000 y recuerdo que ese motor ese día no me quiso prender. Yo recuerdo que se me entró una violencia dentro de mí que yo recuerdo que le entré a puñetazo el motor, lo sumí, el tanque, recuerdo que había una ventana, en mi casa también la rompí, había un tanque de agua, medio, yo lo levanté, lo zumbé y yo lo que pesaba debe ser 100 libras y mi madre ese día entró como así decirlo, como en una depresión donde le salió tanta fuerza, tanta violencia a este muchacho y ahí fue, recuerdo que ese día yo me fui de la casa, mi padre me fue a buscar en un taller y me dijo, ven que tu madre necesita hablar contigo, tu madre está mal y recuerdo que ahí fui, hablamos, ya se cerró en la calle, en la casa y me dijo, dime, qué pasa, en qué tú estás metido, me dijeron esto y ahí se descubrió, mi madre supo que yo estaba en todas las cosas envueltas, ya tú sabes, terrible, luego de eso, recuerdo que yo había hecho algo con un varón antes de ser cristiano y las cosas salieron mal, yo me programé una semana para matar a esa persona, yo recuerdo que yo duré una semana ubicándolo, yo sabía cómo respiraba, qué hora se iba, cómo caminaba, por donde yo le iba a matar un callejón solitario, yo recuerdo que ese día, recuerdo que fue un viernes, hace unos años, unos cuantos años, cuando empecé el ministerio y recuerdo que cuando él se iba, ahí mismo llegó un varón que tenía cuatro meses convertido y me dijo, varón, ellos hay una campaña, vamos, vamos para allá, yo le dije a él, varón, vete a mí, y a mí no me hable de Dios, cuando él sigue insistiendo, me lo dice por segunda vez, y le digo, varón, es que usted no entiende, váyase, que yo no quiero a Dios, cuando él me lo dice por tercera vez, yo caigo para el suelo, porque sentí que mi corazón se frisaba como si me fuera a dar un ataque, Dios mío, cuando de repente yo le digo a él, está bien, vamos para allá, vamos para la campaña, yo recuerdo que ese día yo andaba en una franela, una bermuda, andaba en patines, un moño largo y una pitola aquí, y para donde iba, no había asfalto, y había un muchacho que tenía una pasola y me dijo, varón, pues vete a la pasola, y yo me fui a la pasola, cuando llegué, había una joven predicando como 15, 16 años, y recuerdo que mientras ella predicaba yo sentía a Dios, terriblemente, y mientras yo lo sentía, ella me llamó, pero yo no quise ir, y ella me dijo, pues está bien, quédate ahí, recuerdo que ella sacó un pañuelo, y me lo puso en la cabeza, y me dijo, Dios me dice, que tú ibas a matar fulano de estarle ahora mismo, y cuando ella me lo dice, yo siento a Dios, Dios mío, cuando ella me lo dice, yo me empanto, y digo, ¿quién te dijo eso? y ella me dijo, el Dios que tú no quieres servirle, Dios, y ese día amado, yo quería llorar, yo quería hacer esto, pero lo que había dentro de mí era tan fuerte, que no me permitió hacer nada, y yo recuerdo, que ese día amado, yo acepté el Señor, pero yo sentía que me faltaba algo, y recuerdo que anotaron mi número de teléfono, mi nombre, eso fue viernes, sábado me llaman, hay un culto de jóvenes, recuerdo que cuando me llaman el culto de jóvenes, voy sábado, me estoy gozando, pero todavía no sentía lo que yo estaba buscando, que era llenar el vacío que yo tenía, recuerdo que domingo, en un retiro, vino un joven, de Santiago, y él me habló, a las nueve de la mañana, y comenzó a hablarme, Dios comenzó a revelarle, todo, desde mi niñez, hasta, ese momento, y recuerdo que yo caí en el suelo, yo caí en el suelo, y supuestamente los que estaban ahí, porque yo no tenía conocimiento de eso, y que yo me arrastraba como una culebra, Dios mío, te arrastraba como una culebra, por debajo de los bancos, en el culto, en el culto, de tal forma que, según lo que me contaron, hubo un cristiano que abandonaron la iglesia, se fueron, porque yo hasta voces de animales, estaba haciendo, Dios mío, y recuerdo que después de eso, cada que un evangelista, que Dios lo usaba, iba y predicaba a la congregación, mi vientre se inflamaba, mi vientre se inflamaba, y tú siempre has sido así, flaquito, sí, ahora yo estoy un poquito más gole, ahora está, y se inflamaba, se inflamaba mi vientre, y recuerdo que, llegó un varón evangelista, de Puerto Plata, llamado Emanuel, Alcántara, y me dijo, varón, te echaron un trabajo, te dieron una toma, y yo recuerdo que ese día, cuando el me dijo, bótalo, vomítalo, yo recuerdo que vomité un puño de sangre, así, de la boca, y ahí yo pude ser libre, recuerdo que, que luego que fui libre, el Espíritu Santo, como la semana me bautizó, Espíritu Santo y Fuego, luego de eso, estoy proyectado lo de Dios, agarré, me volví loco, con el primer amor, recuerdo que me fui para la iglesia, yo dormía allá, diario, y el Señor comenzó a darme experiencias espirituales, de tal forma, que me sacaba del cuerpo, recuerdo que en una ocasión, yo estaba, en la iglesia, y se manifestaron unos demonios en el sin, y recuerdo que mi cuerpo, yo lo veía, tirado en el piso, y el demonio que estaba en el sin, era como un demonio, de una figura, como verde, como si tuviera como azufre, y yo recuerdo, que cuando lo reprendí, se explotó, se expandió así, se espumó, Dios mío, y, y después de eso, amado, tuve experiencia, terrible, porque, recuerdo que donde yo me congregaba, la iglesia, era como de esa altura de blo, y era de malla, o sea, que lo de afuera, se veía, y lo de adentro también, y yo recuerdo, que cuando amanecía, y los brujos llegaban literalmente, literal, literal, en persona, en persona, llegaban literal, y yo lo veía, pero yo, como estaba empezando nuevo, como estaba empezando, no tenía la capacidad, para pelear con eso, y yo oraba, oraba, y clamaba, amado, pero en verdad, ya tu saberá, el corazón ahí, que pasa, luego de eso, yo paso un proceso, paso un proceso, de mi vida física, no tenía trabajo, porque, yo trabajaba, yo siempre trabajo en los talleres, de banistería, y eso, pero llegó un tiempo, que yo me enfermé de los pulmones, porque yo fumaba cigarrillos, y yo me fumaba, tres cajas de cigarrillos diarios, fumaba vape, marihuana también, y, y mis pulmones, estaban completamente, ya que no servían para nada, yo recuerdo, que muchas veces, yo me cepillaba por la mañana, y cuando tosía, botaba sangre, Dios mío, botaba sangre, y recuerdo, con ese proceso, el último taller, que trabajaba, ya no pude seguir trabajando, pero si estaba trabajando en Dios, porque estoy en el primer amor, y, recuerdo, que cuando eso estaba, en la iglesia del ministro, Juan Luis Candela, Luis Candela, ok, y allá fue que Dios, me formó, el principio, y recuerdo que, hasta para bautizar, me tuve batalla, luego que me bautizo, etc., consigo un trabajito, después de que consigo un trabajo, en la zona franca, Satanás me hacía la guerra, la guerra literal en los cuerpos, porque allá iban mujeres, de todo tipo, y me hacían todo tipo de maldad, terrible, amado, recuerdo, como una semana, me llaman, de un trabajo, de la panadería clase A, para que yo trabajara, y el sueldo iba a ser mejor, pero, que paso, que yo no oré, amado, yo no oré, y recuerdo, que fui al trabajo, entonces, esa compañera, de un señor, que se llamaba, Polivio Ramos, de San Pedro, me parece, o San Juan, y, recuerdo, que yo trabajaba, de 10 de la noche, a 6 de la mañana, o sea, de tal forma, que yo no me podía congregar, y me fui enfriando, pero, el misterio es, que en esa compañía, nos daba un receso, a la una de la madrugada, para nosotros alimentarnos, y a las 3 de la mañana, yo siempre salía al baño, y allá había como un patio, y de los plátanos, había algo que me llamaba, me decía, fulano, y yo sentía, sentía la influencia satánica, es tan tal, que muchas veces, la luz se iba, y los carros, desde la compañía, se meneaban solos, allá pasaban cosas, cosas sobrenaturales, Dios mío, allá pasaban cosas, terribles, amado, que es inexplicable, y yo recuerdo, amado, que Satanás, me hizo la guerra, bien fuerte, allá, hasta que yo me descarrié, cuando yo me voy, para el mundo, amado, yo volví a ser peor, comencé a echar carrera, comencé a consumir, mi vida fue peor, amado, pero que pasa, yo tengo ese tiempo descarriado, aquí vamos a entrar en lo fuerte, tengo ese tiempo descarriado, Dios me está llamando, me llama, me llama, me llama, y yo no quiero hoy, recuerdo, que el 14 de febrero, del 2021, a las 6 de la tarde, me llama, la madre de Luis Candela, la pastora, y se sueña, un sueño conmigo, y el sueño fue el siguiente, me dice, fulano, tiene que venir, para la iglesia hoy, porque me soñé, que te mataba un carro, eso fue domingo, a la media hora, el carro me chocó, me chocó, me arrastró, casi un kilómetro, ahí me rompió la clavícula, en cinco partes, por aquí, atrás, me abrió, un orificio, por el costado, que casi se veía, mi costilla, este pie, me lo desbarató, este brazo, también, ese brazo, también, me lo desgranó, la cabeza también, de tal forma, que yo quedé, en la autopista, yo nada más sentí, que él me dio, y me llevaba arriba, del bonete, y cuando me llevaba, arriba del bonete, que él hacía, como así, para botarme, me botó, y me pasó por encima, cuando me pasa por encima, yo quedo vía contraria, en la misma vía, y yo veo, que mi brazo, está abajo, yo no puedo llamar, a nadie, porque por ahí, casi no vivía, persona, porque fue en la autopista, Duarte, y recuerdo, que yo veía, a mi compañero, a una cierta distancia, él sí quedó consciente, porque se pudo arrastrar, yo no pude salir, de la autopista, y recuerdo, que mi brazo, yo lo veía, con todas las carnes, ripiadas, y yo no me podía arrastrar, porque tenía, la clavícula rota, en cinco partes, el carro me pasó por encima, el pie estaba desbaratado, y también, este brazo, recuerdo, que mientras yo estoy, en la autopista, yo veo las luces, de los carros, que me están pasando, y me pasan, cuando me pasa el segundo carro, yo le digo, wow, aquí me voy a morir, porque ya no, ya no tengo esperanza, en la autopista, Duarte, donde, ahí han chocado millones de gente, y ahí, todo el que chocan, ahí muere, en esa curva, y yo, la última palabra, que le digo el señor, yo le digo, señor, yo te prometo, que si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir, pero de repente, en esa misma experiencia, yo siento como un abismo negro, a mi lado, y siento como un fuego, que cuando, como cuando tú haces una fogata, y el fuego te da de lejos, yo sentía eso, amado, wow, pero cuando yo digo eso, señor, si tú me das una oportunidad, yo te voy a servir, recuerdo que llegó un señor blanco, calvo, como de 50, 60 años, y me agarró por los dos hombros, y me arrastró para la orilla, cuando el hombre me arrastra, él se desaparece, yo no sé quién es, todavía yo no sé quién es, yo te siento, Jesús, gracias, Dios mío, wow, yo siento a Dios, padre, gracias, Jesús, cuando él desaparece, amado, todavía yo no sé quién es, amado, yo no sé quién es, comienza a llegar gente, ahí, y la gente, está comentando, wow, hay uno que está muerto, hay uno que está muerto, yo no sé quién es el que está muerto, pero cuando ellos dicen, eh, que llega la primera ambulancia, llevémonos a aquel, porque este se murió, yo entiendo que el que está muerto, soy yo, entonces se llevan a mi compañero, y a mí me dejan tirado, wow, la ambulancia dijo, hay uno que está muerto, y se llevó a mi otro compañero, que todavía se muerto, y vamos a llevar al que está vivo, luego llega la segunda ambulancia, y ahí me llevan para el pino, cuando me llevan al pino, no te voy a decir que me, que me, que me tiraron, que me pusieron en la cama, ya me tiraron, recuerdo que yo sentía mi sangre, como chorreaba, por mi costado, yo boté tanta sangre, amado, que ya mi pupila, casi yo no, yo no podía abrir mis ojos, y me llevaron recuerdo, como de siete y pico por ahí, y dieron la una de la madrugada, y yo estaba allá todavía, eso fue tiempo de cuarentena, y amado, yo escuchaba a la gente, era un corredero terrible, y nadie me ponía la mano, nadie me medicó, nadie me puso nada, yo era como invisible, y amado, fue algo terrible, y yo recuerdo, que mi madre, llega en ese entonces, y cuando mi madre llega, ella dice una palabra, porque yo, ya no podía ver, si no podía escuchar, yo sentía como, como si mi cuerpo, estaba tirado, y yo estaba como fuera, era algo como, una experiencia, como sobrenatural, y cuando mi madre llega, yo me doy cuenta, que mi madre, porque ella dice, yo reconozco la bodella, y ella dice, mira me lo dejaron morir, porque tiene los pies amarillos, ya yo no tenía casi sangre, y recuerdo, que cuando mi mamá, llega y dice eso, ella está tratando, de sacarme, de allá, pero ellos no querían, ceder a darme, y recuerdo que, mi padrastro, hasta la policía, casi llaman, cuando mi padrastro, logra hablar con los doctores, ellos hacen un papel, pues si la policía no paraba, porque era tiempo de cuarentena, y recuerdo que, me tiran en la camioneta, de mi casa, en la camioneta, me montan en la camioneta, y le dan para el quinto centenario, para limpiarme, para llevarme ya para la casa, me llevan, porque supuestamente, yo estaba hecho un desastre, amado, para limpiarte, para poder velarte, para llevarme para la casa, el quinto centenario, ok, eso es una clínica de la vega, ok, cuando, cuando me llevan allá, que me entran, allá, escucho la doctora, que están allá, y dicen, una con otra, que vamos a hacer con él, entramos para el baño, a bañarlo, o que hagamos con él, porque yo tenía piedra, en la boca, tenía piedra, en los oídos, porque donde el carro, más rato, lo fue en tierra, y la sangre, se me hizo lodo, yo tenía sangre, por todos lados, amado, wow, recuerdo, que cuando, cuando, me están limpiando, yo sentía, como una agua, que me echaban, que hacía espuma, y me sacaba la piedra, no sé, si es agua oxigenada, o algo así, no sé, pero yo recuerdo, que de repente, la doctora, ella, ella me aprieta, la muñeca, y ella me dice, pero este muchacho, tiene vida, él late, todavía, santo, sea que si yo recuerdo, que ellos comenzaron, a ponerme muchas cosas, gloria a Dios, hasta que yo volví, en sí, porque, Dios mío, no te llevaron, a esa clínica, para internarte, fue para limpiarte, para limpiarte, pero cuando ellos, cuando yo vuelvo, en sí, recuerdo, que ellos, me están anestesiando, para coserme, pero yo recuerdo, que yo sentía, eso igualito, yo no cogía anestesia, y yo no había tomado, alcohol ese día, o sea, yo me cosieron, a sangre fría, las cabezas, y también, el costado, yo recuerdo, que luego de eso, me ingresan, o sea, me internan, allá en la clínica, luego de eso, había que buscar, un hierro, para Estados Unidos, de titanio, porque mi clavícula, se rompió, en cinco partes, yo tengo, ocho tornillos, todavía ahí, yo tengo, un hierro, desde ahí, hasta la garganta, con ocho tornillos, esa es mi clavícula, recuerdo, que me mandaron, a buscar ese hierro, para Estados Unidos, porque el brazo, se me salía, hasta acá, era en cinco partes, que la clavícula, estaba rota, y recuerdo, que cuando llegue el hierro, mi brazo, yo cogí una batería, se me infectó, y, ello, bueno, por así decir, el doctor, en varias ocasiones, decía, ese brazo está feo, o sea, dando a entender, que el brazo, él daba a entender, como que había que cortármelo, pero, mi madre, decía, que cuando me hicieran, la cirugía, que me quitaran, todo lo dañado, de la carne, pero que no me lo cortaran, y yo recuerdo, que cuando llega el hierro, ese día, me suben, para cirugía, eran como las 8 de la mañana, llega el hierro, allá me están preparando, en cirugía, veo al doctor, que saca una bandeja gromada, veo que saca un martillo de goma, 8 tornillos, saca un biturí, un alicate, y recuerdo, que tenía un taladro pequeño, con una mecha de pichar, yo, además decía, dentro de mi mente, esta gente, me van a matar, yo no salí corriendo, amado, porque no podía caminar, de ese pie, recuerdo, que cuando desperté, eran las 2 de la tarde, cuando despierto, miro al doctor, frente a mí, él viene hacia mí, y cuando yo quiero hablar, recuerdo, que la campanita, se me salía hasta aquí, porque ellos me intubaron, y parece que, que me lastimaron, el esófago, y la campanita, yo botaba, guajarón de sangre, por mi boca, luego de eso, que yo me despierto, yo veo que no puedo mover el cuello, porque yo tengo, eso ya no es grampa, el pecho, y 8 tornillos, cuando me despierto, digo, wow, esta gente, me mataron fue, porque yo no podía mover nada, cuando la anestesia, se me pasó, amado, que yo logré ver, mi brazo, que estaba vendado, que me quitaron toda esa carne, podrida, entonces, estoy allá, duró unos días en recuperación, me dan de alta, pero, yo todavía no caminaba, porque los huesos de la babilla, esos huesos se me rompieron, y tú sabes, que el que tiene los huesos de la babilla, roto, no puede caminar, ellos me decían, el doctor decía, hay que hacer una operación, a ver si él puede volver a caminar, porque sin la rodillera, yo no podía caminar, porque, estos huesos de aquí, era que me daban la fuerza, dan la fuerza para que tú camines, entonces yo me iba para el lado, yo no tenía fuerza, entonces recuerdo que él, me compran una rodillera, sin esa rodillera, yo no podía caminar, no hacía ninguna función, y yo iba a darme mi terapia, pero, de repente, me nació así del corazón, como ya Dios había hecho, grandes cosas conmigo, yo tenía tanto tiempo, apartado del Señor, yo sé que Dios hace milagros, yo dije, yo no voy a seguir, asistiendo al médico, yo me voy, porque yo sé que Dios me va a sanar, y recuerdo que en una campaña, que estaba predicando este muchacho, que está desaparecido, Jefferson Peña, él estaba ministrando, y yo escuché esa voz audible del Señor, que me dijo, bota la rodillera y sal corriendo, ay Dios mío, cuando yo escucho la voz, yo la boto, y cuando quise salir corriendo, yo me cargo al suelo, yo no caminé, pero de repente, yo vuelvo y tomo la rodillera, y le digo en mi mente, mentira diablo, Dios dijo que me sanó, luego, a la semana, en una actividad, yo escucho la misma voz audible, que me habla, y me dice, bota la rodillera y corre, cuando yo la bote, amado, yo salí corriendo, y no tuvieron que operarme, ahora, 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 ponme en amplia, y párate, y camina, yo quiero, yo lo voy a hacer, más emocionante, yo quiero que tú me pongas las manos ahí, ¿cómo así? yo quiero que tú me pongas las manos, y tú me vas, yo no te voy a decir nada, tú me vas a decir, ¿qué tú sientes? Dios mío, déjame beber, yo quiero, puede ser parado, ¿verdad que sí? sí, me voy a parar, ponme en amplio, ¿qué tú sientes? como un tendón que se mueve, algo que explota, ese es el pie, amado, que ellos decían, que yo no iba a caminar, si no me operaban, pero Dios lo hizo, luego de eso, amado, que yo camino con mi pie, los golpes de la cabeza, me bajan un fábulo de sangre, para el ojo, de tal manera, que yo casi ni veo del ojo, o sea, yo veo, pero en ese entonces, no veía, en ese entonces no veía, pero mira la cámara ahora, Dios mío, entonces, yo recuerdo, amado, que mi madre, me lleva una gota, compró una gota, para que yo me echaran el ojo, pero yo recuerdo, que orando de rodillas, como las tres de la mañana, algo me decía, llora, y hay un puñito de lágrima, y tú sabes que es imposible, alguien que llora, hace un puñito de lágrima, yo recuerdo, que cuando estoy llorando, sabes que las lágrimas, son como saladas, como que pican, yo recuerdo, que algo me decía, échalo a tu ojo, y cuando yo lo eché a mi ojo, al siguiente día, yo me vino con el espejo, y no tenía nada, espérate, espérate, esto se puso serio, se tu amazanda, te amo Jesús, Dios mío, usted tiene que compartir esto, gracias Jesús, comparte este asunto, gracias, Dios, gracias, esto está descontrolado aquí, no veía del ojo casi, tenía un coablo de sangre en el ojo, y al otro día, que pasó, al otro día, yo veía normal, y el coablo, desapareció, incluso creo que tengo foto aquí, de mi ojo como estaba, mire mis amados, vamos a poner, la evidencia, de cómo estaba su ojo, para el que cree, todo lo es posible, tengo foto también, de cómo yo estaba, video de mi brazo, como yo estaba completamente, también, sin mucho preámbulo, quiero compartir, fluye, que mi compañero también, el que chocaron junto conmigo, después de que yo me reconcilié con el Señor, que estoy en los caminos, yo le predicaba a él, yo le decía, mira fulano, Dios nos dio una oportunidad, vamos a buscar de Dios, y él me decía, no varón, yo voy a comprar un carro, y voy a estar bien, ¿qué pasó? que en el carro, que él me decía que iba a estar bien, murió, lo compró, lo compró, y se mató, y se le predicó, y yo también tengo imágenes, de cómo él estaba en la caja, y cómo quedó el carro, Dios mío, wow, terrible, Dios mío, poderoso, la gloria de Dios, Dios mío, ya tú sabes, si sigamos contando, no, sigamos contando, ahora, la pregunta es esta, ya cuando te ven al otro día, que ya no tiene el coágulo, en el ojo, la gente mayormente, no estaba tan sorprendida, por el ojo, sino por el pie, sí, porque en la misma iglesia, en la cual yo me congregaba, ellos decían, pero mira, no tiene ni un mes, ya Dios lo enderezó, porque yo no estaba así, yo caminaba, con este brazo, pegado al pecho, y torcido, y con una muleta de este lado, y en menos de un mes, ya yo no tenía ni muleta, ni caminaba torcido, y caminaba derecho del pie, y por qué suena así, Dios lo dejó como evidencia, Dios mío, para que la gente entienda, que Dios es real, que todavía, Dios hace milagro, yo ministraba, hace unos días, y yo le preguntaba al Señor, por qué los milagros, no acontecen, y es que el pueblo, no está creyendo, en lo que Dios le dice, como usted, un doctor le dice, que usted no va a poder caminar, y usted dice, yo me voy, porque Dios me va a sanar, tú estás viendo el milagro, no lo estás viendo, pero tú crees que va a acontecer, y por eso aconteció, por eso muchas cosas, no acontecen, porque hay gente, yo siento a Dios, hay gente, gloria a Dios, que le profetizan, de parte de Dios, y no se cumple, porque ellos no creen, no porque la profecía, no fue de Dios, en una ocasión, amado, yo siento a Dios, yo estaba en el monte, y yo estaba cantando una adoración, yo no soy muy bueno cantando, y yo recuerdo amado, que yo escuchaba voces, que se unían a la canción, la cual yo estaba cantando, esa fue una experiencia amado, que nunca se me ha olvidado, también amado, tuve una experiencia con una bruja, pero como así, con una bruja, tuve una experiencia en San Cristóbal, que te pasó, que tú hacías en San Cristóbal, yo estaba unos días en el monte, San Cristóbal Cambita, casa de restauración, Napogelia para allá arriba, tenía algunos, iba a ser unos cinco días de ayuno, corrido, y recuerdo que esa noche, yo vi una bruja, pero yo nunca había visto algo así, porque la que yo había visto, se me habían manifestado en forma de gato, pero esa fue diferente, porque esa fue, era como una mujer normal, pero sus brazos rodaban en el suelo, y era como larga, de la cintura y el cuerpo, la espalda, era como larga, y yo recuerdo que habían unos cuantos varones, también conmigo allá, y comenzamos a interceder, y ahora por el lugar, y recuerdo que eso desapareció, Dios mío, esos ataques espirituales, cosas terribles, amado, terrible, amado, y en esos momentos de oración y de ayuno, que experiencia con el mundo celestial, tú has tenido, bueno, en una ocasión, yo estaba allá en el monte, y recuerdo que me invitan a predicar, a una actividad, pero ya Dios me había revelado, lo que iba a acontecer, incluso Dios me dijo allá en la actividad, ojo con esto, hay gente que dice que Dios dijo, y Dios no ha hablado, amén, ese hay que dice, ese hay que dice en la Biblia, huele a infierno, tenga cuidado con eso, amén, pendiente con eso, amado, porque hay gente, gloria es el Señor, voy a aprovechar, por aquí hay gente que dicen que Dios, le ha hablado, y Dios no le ha hablado, amén, y Dios, yo estando en el monte, me dijo, vas a predicar en una actividad, y no me cojo ofrenda, ya Dios me había revelado, lo que iba a acontecer, porque el mensaje, el cual Dios me había entregado, era un mensaje demasiado profundo, y no iba a gustar mucho, de tal forma, minito, que en esa actividad, hasta el micrófono me lo bajan, y que fue, que pasó, un mensaje terrible, amado, pero se acuerda el mensaje, el mensaje, no, no me acuerdo, pero el contenido, no me acuerdo, sé que, sé que prediqué de Samuel, capítulo 3, hablando del llamado de Samuel, Dios mío, pero recuerdo que inmediatamente, yo termino de ministrar, yo me colé, me fui, nadie se dio cuenta, cuando yo me fui, pero fíjense, algo amado, Dios me dice, que no tome ofrenda, no sé por qué, quizás los pastores, tenían una situación, o no sé, y recuerdo, que el ministro, el cual, estaba en la actividad, se comunica conmigo, y me dice, varón, los pastores, no se dirigieron a mí, hacia ningún tipo de ofrenda, y yo le digo, varón, tranquilo, ya Dios me lo reveló, porque cuando usted busca, Dios les revela, cuando tú buscas, tú vas a encontrar, sí, entonces, eso es lo que hace falta, hoy en día amado, que la gente se encentre en Dios, sí, que se olvide, de las cosas de este mundo, yo amado, anoche, yo estaba en el monte, por esta entrevista, yo estaba en el monte, amado, y, y mira como las cosas de Dios, yo tenía una gripe terrible, amado, y allá estaba haciendo un frío, tremendo, varón, tremendo, varón, y yo tuve un sueño, allá yo tuve un sueño, varón, de cosas como negativas, y yo decía, será que Dios no quiere, que yo vaya a la entrevista, pero no era eso, varón, cuando yo desciendo, yo le escribo a mi hermano, y, y estoy como negativo, varón, pero yo sé, mi hermano, que esto, será de edificación, a muchas personas, que están ahí, por eso es la, mira, yo siempre digo, amado, Dios me daba una vez, una enseñanza, y me dijo, hay gente, que quieren palacio, pero no quieren desierto, y tú te fijas, que para llegar al palacio, primero tiene que pasar desierto, si no, pregúntale a José, yes, wow, terrible, es necesario, pasar el desierto, para llegar al palacio, sí, entonces, hay gente, que no quieren sacrificarse, qué pasa, amado, cuando yo venía de camino para acá, fue una batalla tan fuerte, yo traigo mi casco, traigo mi licencia, mi licencia, traigo mi placa, mi papel, y mi matrícula, yo sabe por qué, me pusieron una multa, por el seguro, sabe por qué, mi hermano, porque es que Dios, se va a glorificar, así es, la gloria, sea de Dios, ahora, como tú entraste, en esa experiencia, de ir a monte, y eso, porque la gente dice, por qué van a los montes, cuéntanos, bueno, la primera vez, que yo fui a un monte, fue con Luis Candela, Luis Candela, por así decirlo, vamos a decir, que él me enseñó, a buscar a Dios, sí, porque yo nunca había ido a un monte, lo que me motivó más, a ir a los montes, fue la experiencia, que Dios me daba, de cómo Dios, me podía sacar del cuerpo, cómo Dios me mostraban, cosas que iban a acontecer, cosas, sobrenaturales, que a veces, yo la veía, y decía, guau, pero Dios me lo dijo eso, entonces, eso me motivaba, a buscar a Dios, me motivaba mucho, a buscar a Dios, porque en el monte, tanto como habita, la presencia de Dios, también habitan, cosas sobrenaturales, my God, mira, fíjate algo, en los montes, es como un campamento, de preparación, tú sabías, que los montes, los satanitas, llegan literal, los brujos, llegan literal, en una ocasión, yo descendí del monte, y yo estaba en mi casa, y yo recuerdo, que llegó un satanita, literal, a mi casa, literal, literal, llegó a mi casa, y se paró, enfrente de mí, y me tomó, mira, amado, esto va a ser tremendo, ahora, varón, recuerdo, que cuando, él me tomó, me agarró, y me iba encaramando, por la pared, de para arriba, literal, no era sueño, no era, no era, ni que inventado, tu cuerpo, estaba por la pared, subiendo, subiendo, yo sentía, que el hierro, se me iba a deprender, de mi pecho, esto se puso serio, comparte este asunto, te subió, te elevó, me elevó, y yo recuerdo, que yo, mi garganta la tomó, porque yo ni siquiera, podía reprender, yo no, yo, yo trataba, no sé si, alguien ha tenido experiencia, de que, en sueño, tú quieres como hablar, quieres vocear, pero no puede, tener una parálisis, exacto, él me, él me paralizó, por completo, pero yo en la mente, reprendí al diablo, y él me soltó, eso era un oscilicio, que yo estaba haciendo, en mi casa, en propósito, luego que bajé del monte, luego después de esa experiencia, el siguiente día, llegó una niña, literal, a mi casa, yo vivía solo, en ese entonces, y, y cuando llega literal, a mi casa, recuerdo, que la niña era rubia, pero tenía los ojos, como negros, y rojo adentro, y yo recuerdo, que la niña, de repente, se desaparece, y cuando se desaparece, me toma mi cuerpo, o sea, me agarró un demonio invisible, y me chocó la pared, y me arrastró, por la sala, y me chocó la pared, Dios, en otra ocasión, yo estoy en la sala, aclamando, y me abrían la ventana, la ventana de atrás, y con un cigarro, me tiran humo, por la ventana, y la gloria sea el señor, mi hermano Michael, este tipo de eso, en una ocasión, estábamos en la casa de él, haciendo un silicio, y recuerdo, que llegó una bruja, allá, y, y, descendió arriba del zinc, descendió arriba del zinc, y yo nunca se me ha olvidado eso, porque yo recuerdo, que Marco y yo, estábamos en silicio, y cuando estábamos en silicio, que ella llegó, nos paralizó, y yo le decía, Michael, y Michael me decía, una palabra a mí también, pero en voz bajita, porque ella nos frizó, a ninguno, los dos podían hablar, no podían hablar, y estábamos juntos, y yo recuerdo, que cuando nosotros, lo logramos sacudir, yo veo el zinc, amado, eso fue algo terrible, porque eso era, yo no sé que, que nivel tenía esa bruja, pero ella se movía rápido, estaba aquí, y ya estaba acá, corría por arriba del zinc, amado, y yo recuerdo, que en una ocasión, yo me paro, en la cocina, de la casa de Michael, y cuando yo me paro, así, que le digo, el señor te reprenda, la mano, se me, se me, me la bajó para abajo, se me cayó la mano, Dios mío, ahora fíjate algo, al siguiente día, recuerdo yo, que estaba donde Michael, y, y al lado de nosotros, vivía una señora, y nosotros, más o menos, por el espíritu, no, no, no dábamos cuenta, como que era ella, al siguiente día, amado, de que pasó eso, que ella estaba, y que yo la reprendí, que la mano se me, cayó para abajo, al otro día, ella amaneció con un pie así, el espíritu santo, me decía, ella fue la que estaba arriba del zinc, anoche, Dios mío, ella estaba arriba del zinc, el espíritu santo me reveló, y me dijo, ella estaba en el, ella estaba en el zinc anoche, el pie así tenía, marco es testigo, que lo vio, o sea, eso me motivó a buscar, en los montes, porque, en los montes, hay un secreto, amado, en los montes, hay un secreto, demasiado profundo, hay gente que van a los montes, y todavía tienen miedo, sí, y los demonios, se alimentan del miedo, ellos saben, cuando tú tienes miedo, Dios mío, tú estás serio, yo por lo menos, cuando voy al monte, me gusta apartarme, si voy con alguien, yo cuando iba con mi hermano Michael, uno cogió a un lado, y otro a un lado, ahora solo, sí, porque eso te ayuda, a vencer el miedo, son cosas profundas, mira amado, en los montes, hay cosas sobrenaturales, cosas que todavía, los ojos de nosotros, no han visto, yo recuerdo, que en una ocasión, estábamos clamando, y eran como la una, aproximadamente de la mañana, y yo recuerdo, que yo escuchaba, dos cadenas, que se arrastraban, en el barrio, y cuando Dios, aleluya, me mete en el espíritu, yo podía ver, una sombra negra, como un hombre, en forma de sombra negra, con dos cadenas, con dos cadenas, que la arrastraban, pero yo recuerdo, que yo nunca en mi vida, y ojo con esto amado, hay gente que dicen, que ven ángeles, y no ven nada, hay gente que dicen, que ven ángeles, y no ven nada, yo recuerdo, que esa es la primera vez, la primera vez, que yo pude, tener una experiencia, con un ángel, después de eso amado, yo no, nunca he podido ver un ángel, así amado, yo recuerdo, que, estábamos clamando amado, y cuando, estábamos clamando, yo le decía al señor, que yo quería ver dos ángeles, y fíjese esto, no todo el mundo, tiene la capacidad, para ver un ángel, habla eso ahí, no todo el mundo, tiene la capacidad, para ver un ángel, porque hay gente, que dicen, que te amaban demonios, pero según la Biblia, un demonio, es espantoso, entonces hay gente, que dicen que ve ángeles, entonces como, hay gente, que dice que ve ángeles, y dicen que ven demonios, a la vez, si un demonio, amado, usted no sabe la influencia, que tiene un demonio, háblale a la cámara, y mira la cámara aquí, amado, hay demonios, de alto rango, amado, que usted no tiene, la capacidad, para soportarlo, como por ejemplo, una vez yo estaba, en la iglesia, y, yo no puedo decir, que fue un principado, que llegó, pero lo que llegó, fue de alto rango, porque yo recuerdo, que estaba en la iglesia, y cuando estaba, en la iglesia, haciendo silicio, algo, era de ciencia, arropó, la casa temblaba, la casa temblaba, la casa temblaba, amado, entonces, un demonio, de un nivel bajo, no iba a ser, entonces, el punto, que me quiero enfocar, es amado, que hay gente, que dicen, que ve demonios, pero mire, usted no sabe, amado, lo que es un demonio, lo que, la influencia, que tiene un demonio, yo no te voy a especificar, que yo vi, un ejemplo, un principado, que he visto, pero amado, he tenido experiencia fuerte, con demonios, con demonios, de alto rango, hay dos demonios, que se me han presentado, que son pequeños, no sé si alguien sabe, no sé su nombre, son pequeños, son como duendes, esos se han subido, a mi cama, literal, y me han tomado, por el cuello, esos demonios, tan pequeños, si tienen un nivel espiritual, en el mundo espiritual, tienen un nivel, demasiado terrible, esos demonios pequeños, y ya me he topado, con varias gente, que me habla de ellos, y yo lo sé, porque yo lo vi, no fue que me lo contaron, yo lo vi, literal, lo vi, y cuando, pidiste ver los ángeles, que pasó, cuando yo vi los ángeles, yo se lo estaba pidiendo, al señor, porque antes de los ángeles, yo estaba viendo, una sombra, con alguien, que tenía cadena, entonces yo, estaba pidiendo los ángeles, por eso, yo nunca había visto un ángel, y después de esos dos ángeles, jamás he vuelto a ver más ángeles, Dios mío, porque hay gente, que dicen que ve ángeles, a cada rato, y yo no entiendo eso, amado, y no es que eso está mal, no, pero para uno ver un ángel, amado, tiene que tener una conexión, del mismo cielo, y yo recuerdo, amado, que cuando esos ángeles, descendieron, descendieron, con una vestidura, como color oro, y con una espada, todo era en oro, amado, cuando descendieron, al sin, Dios mío, fue algo, amado, que yo, en ese momento, ni lo, ni lo pude, hablar, porque yo tenía miedo, de que si yo lo hablaba, quizá la gente, no me iba a creer, porque amado, mire, ver un ángel, varón, es un nivel demasiado profundo, en el mundo espiritual, no todo el mundo, está capacitado, es que hay gente, amado, que dicen, mire, si usted no puede ver un demonio, mucho menos puede ver un ángel, porque un ángel, mire, es superior, un ángel, tiene la capacidad, más superior, que un demonio, entonces, yo no entiendo, amado, como es que hay gente, que dicen que ven demonios, wow, fíjense algo, amado, que hay gente, que dicen que ven, hay gente, que ven más demonios, que ángel, ángeles, si, si, y yo quiero, poner algo claro, aquí amado, por lo claro, la gloria es de Dios, hay gente, amado, hay gente, que ellos, han estado ministrando, y han estado presentes, y dicen, ábreme el espacio, el ángel, que viene por ahí, esto se va a poner serio, amado, ahora, ábreme el espacio, el ángel, que el ángel, viene por ahí, y el señor, me ha hablado, a mí, me ha dicho, que eso es mentira, varón, y yo estoy diciendo esto, amado, mire, y esto no es cualquier cosa, lo que estoy diciendo, porque si es de verdad, que ese ángel, venía pasando por ahí, pues yo estoy perdido, porque estoy blasfemando, contra el Espíritu Santo, y el señor mismo, me ha hablado, eso es mentira, porque hay gente, que lo que se andan inventando, es cosa, amado, sí, un ángel, amado, es demasiado, profundo, esa vez, yo pude ver dos ángeles, primera vez que veo ángeles, esa vez, no he visto más ángeles, demonios, he visto, terrible, pero eso Dios, me lo permitió ver, ahora, que tan importante, es el Espíritu Santo, en tu vida, bueno, la Biblia dice, que el Espíritu Santo, no guía toda verdad, toda justicia, amén, para mí, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, es algo como, como hermoso, para mí, es algo demasiado, es más, el Espíritu Santo, no tiene explicación, ¿por qué? porque el Espíritu Santo, te hace ser feliz, te hace tener paz, te hace ser libre, te hace ser libre, hay cargas que se van, ahora, ojo con esto, el Espíritu Santo, es muy sensible, ¿cómo así, varón? si el Espíritu Santo, es muy sensible, con una simple cosita, el Espíritu Santo, se aparta de nosotros, y la gente, tiene que entender, que él no es algo, él es alguien, es una persona, y esa persona, es nuestro amigo, nuestro paracleto, es quien nos guía, y nos protege, es, lo peor que le puede pasar, a alguien, es ministrar, sin el Espíritu Santo, perder cualquier cosa, la perdemos, pero, perderlo a él, sería perderlo todo, y, yo te puedo hablar, acerca de eso, si, tú sabes que, cuando tú vienes al camino, y tú, un ejemplo, hay un primer amor, que no se debe perder, nunca, si, ese amor, siempre tiene que estar ahí, porque hay gente que dicen, ah, que yo estaba en el primer amor, no, tiene que estar ahí, tiene que volver, tiene que estar ahí, en una de las iglesias, el hijo vuelve, claro, tu primer amor, entonces, que pasa, cuando tú fallas, el Espíritu Santo, se aparta de ti, porque no muere en templo sucio, él se apartó de mí, pero, para yo volver a conseguirlo, otra vez, ahora, ahora, amado, mire, me costó, me costó lágrimas, muchos días de monte, muchos días de machaco, de maltrato, me costó, amado, Dios mío, porque el Espíritu Santo, cuando se aparta, amado, mire, cuando se aparta, a menos que sea el mismo Espíritu, que le dé la oportunidad, de que él more en usted, otra vez, porque la gente no entiende, por eso yo no ataco, al que está descarriado, porque yo lo estuve, y yo sé lo que es, amados míos, cuando yo quería estar adentro, que estaba dentro de la iglesia, algo me decía, vete de aquí, y cuando estaba afuera, me decía, entra para la iglesia, era una batalla conmigo, por eso, amado, el que está descarriado, no lo señale, ore por ello, ore por ello, espérate, espérate, escuche esto, repítele eso, repítele eso, el que está descarriado, no lo señale, ore por ello, levántelo, restauro, que para eso, Dios lo llamó a usted, usted sabe por qué, amado, porque cuando yo estaba así, yo decía dentro de mí, si el pastor fulano de tal, por lo menos me saluda, y me dice, Dios te bendiga, yo voy a volver para la iglesia, porque yo me siento que soy importante, ahora pregúnteme si él me lo dijo, no me lo dijo, me volteaba la cara, terrible, esto se puso serio, son cosas profundas, amado, que nadie la quiere hablar, pero hay que hablarla, porque son cosas demasiado profundas, yo creo que el amor, tiene que volver a las iglesias, porque la gente habla mucho de espiritualidad, pero no tienen amor, no tienen amor, entonces si tú eres muy espiritual, pero sin amor, entonces estás diciendo que tu espiritualidad, no procede de la espiritualidad celestial, porque el único que es espiritualidad, es el diablo, mira, fíjate algo, hoy en día, la gente tiene algo, está errado, en su mayoría, porque las experiencias son buenas, tremenda, yo he tenido experiencia tremenda, pero hablar lengua no te va a salvar, no, entonces hay gente, mire, me voy a ir profundo ahora, hay gente que si tú no hablas lengua, tú no eres espiritual, y no es así, la lengua no te va a salvar, donde está tu amor hacia el hermano, porque no es hablarlo, yo puedo decir aquí que tengo amor, y para manifestarlo, tú sabes hermano, que en una ocasión, yo pasé un proceso, mientras estaba empezando, cuando me recién convertí, yo tenía unos zapatos, que yo le metí a cartón, por abajo, porque se me mojaba, lo cosía, porque el dedo gordo, se me salía, de adelante de los pies, pero pregúnteme algo, a quien yo le dije eso, a nadie, yo pasé mi proceso en cien, porque a veces, muchas veces, Dios no quiere que tú hables mucho, Dios lo que quiere que tú lo pases, ahora fíjense algo, voy a decir algo muy profundo, nunca le pida a Dios, que le quite los procesos, no se lo pida a Dios, dígale al Señor, ayúdame a soportar el proceso, porque el proceso, te forma, el proceso te va a moldear, siempre a Dios, tú sabes porque hay gente, que nunca terminan, de ser procesados, y moldeados, porque le dicen a Dios, que le quite el proceso, y el proceso, trae una formación en tu vida, trae una formación, entonces por eso, tú ves mucha gente, que no son formados, amado mire, esto hay que hablarlo, porque, porque a veces nosotros, somos muy espirituales, pero no tengamos educación, y el evangelio, no se trata solamente, de ser espiritual, el evangelio te cambia, la gente piensa, amado, que la manifestación, del pentecostés, solo es hablar lengua, y no es así, la manifestación, del pentecostés, es una señal de cambio, es una señal, de que tú vas a cambiar, de que tú vas a ser diferente, cuánta gente espiritual, hablando lengua, profetizando, y su actitud, lo daña, son irrespetuosos, son irrespetuosos, amado, desobedientes, por eso la Biblia, habla del fruto, del espíritu, y lo guarda, y lo enumera, como uno, habiendo diferentes, manifestaciones, porque tú no puedes ser, amar, y no tener paciencia, no puedes tener paciencia, y no amar, entonces, la gente, coge una parte, pero deja otra, y aquí en esto, hay que coger, el paquete completo, exacto, es por un ejemplo, cuando yo me, cuando yo me convertí, en el Señor, yo soy, de los que creo eso, no sé otro, cuando yo me convertí, en el Señor, yo hoy, acerté el Señor, lo recibí, lo recibí, e inmediatamente, yo dejé todo, lo que tenía que dejar, porque hay gente, que dice no, porque eso es al paso, no me hable de eso, cuando Dios, entra en su vida, usted tiene que cambiar, porque cuando Dios, entró en mi vida, yo dejé todo, tenía cabello largo, me lo corté, yo dejé todo, dejé los vicios, dejé la carrera, dejé todo, y nada de eso, me hacía dique guerra, ahora cuando yo entré aquí, que me encentré, eso si me hacía guerra, terrible, terrible, eso me hacía guerra, amado, usted sabe algo, amado, que en Génesis capítulo 3, dice la Biblia, que la serpiente, entrar en una conversación, con Eva, y ese, ese es el error, que está pasando, más grande, en el pueblo de Dios, que hay gente, que les prestan sus oídos, al diablo, para escucharlo, por eso hay cristianos, amado, que están siendo derribados, porque con Satanás, no se habla, con los demonios, no se habla, a Satanás, se reprende, en el nombre de Jehová, porque amado, fíjese algo, Satanás le dice, la mujer le dice a Satanás, no, no vamos a comer, porque Dios dijo, que el día que comieron, del árbol, ciertamente, vamos a morir, Satanás le dice, no, sabe Dios, que el día que ustedes, coman vuestros ojos, serán abiertos, y ustedes serán como Dios, oye, que, que, una mentira disfrazada, en verdad, como así varón, si le habló mentira, le habló mentira, porque nadie puede ser como Dios, Dios, es un ser, le habló una mentira, porque él, mire, fíjese algo amado, dice la Biblia, que Satanás, es padre de mentira, y hay gente, que no captan eso, que, que pasó, que aconteció, la mujer, vio, vio, dice la Biblia, que era agradable, a sus ojos, y comió, pero, que pasó, primero, instalar una conversación, y por eso, hay muchos ministerios, que son derribados, porque, prestan más, sus oídos, a escuchar la voz de Satanás, ahora, como tu, diferencia la voz de Dios, y la voz de Satanás, como, Satanás, nunca te va a hablar de algo positivo, todo lo de Satanás, es negativo, Satanás, o sea, Dios te va a decir, no vaya a la iglesia, Dios quiere que tú te congregues, Dios te va a decir, no ore, entonces, hay gente que dicen, yo siento, no voy a la iglesia, que sentí, Satanás, te lo metió eso, es que, el evangélico, que vive por sentir, no es espiritual, porque, en la espiritualidad, no hay sentimiento, los sentimientos, están adjudicados, al alma del hombre, entonces, la gente tiene que aprender, a diferenciar, cuando es tu alma, cuando es tu carne, cuando es tu espíritu, Dios mío, esto se puso serio, ungido, yo quiero que tú, hagas una oración, por esa gente, que están ahí, ahora, yo quiero hacer una oración, esencialmente, por esa gente, que están en los hospitales, en UCI, que están a punto, de perder la vida, amén, Padre, yo te doy gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, en este lugar, Señor, Padre, yo te pido Dios, que tú te pases, Dios, de una manera sobrenatural, Aleluya, por los hospitales, por intensivos, Dios, por las clínicas, Dios, aquella persona, Dios mío, que en esta hora, Señor, están a punto de morir, yo te pido Dios mío, que tú le des una oportunidad, si te plaza Dios, esa gente, Dios Padre amado, que están desahuciados, que nadie, Dios mío, lo va y lo ve, Señor, pero tú, Dios mío, lo tienes en tu corazón, Señor, yo te pido Dios, que tú lo levantes, Dios, para tu gloria, así como tú levantaste a Lázaro, que tenía cuatro días de muerto, Padre, nada es imposible para ti, así como tú me levantaste a mi Dios, en el nombre de que su Padre, en el nombre de que su Padre, mira, yo te presento a cada persona, que ha visto Dios mío, este poderoso testimonio, te pido Dios, que tú te glorifique en su vida, Dios, en el nombre de que su Padre, y que este testimonio sea para glorificación de tu nombre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amado Dios te bendiga, Dios te guarde, tú que viste este video, no olvides darle like, dejar tu comentario, si no le has dado like, te vamos a poner en disciplina, comparte esto con 10 personas más, ungido, ¿cómo la gente te puede seguir en tus redes sociales? Bueno, redes sociales, Facebook yo tenía, sí, ¿tenía o tiene? No, ¿no tienes redes? No tengo ahora. ¿Cómo la gente se puede comunicar contigo a través de, de, de número, telefónico? Bueno, yo simplemente uso WhatsApp. Ok, ¿puedo dar tu nombre? Puedo darlo, amén, mi teléfono es 829, 4 par de 7, 6293. Amén, así que Dios me le bendiga, Dios le guarde, gracias por ver este video hasta el final, al final de este video, le vamos a dejar uno de los testimonios también, que están en nuestra plataforma, que están impactando al mundo, y solamente tengo que decirle, que esto se puso serio.